Música Empezamos con nuestra clase de Perayate Payetze que Jacobo vino y salió, se fue uno de sus padres aquí dice en el Pazuk en el capítulo 29, en el versículo 31 dice así, lo voy a leer en español vio Hashem que era desamada que Jacobo vino y no la amaba no era pensar que no la amaba no la amaba como Rachel y le abrió la matriz pero Rachel era estéril ahora, Rachel era estéril que significa que era estéril de verdad digamos, era estéril completa en cambio Lea se le había cerrado la matriz y lo vamos a explicar en un minuto más por eso es decir, se le abrió la matriz ¿por qué se le cerró la matriz? ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que ella de verdad podría haber tenido hijos pero la matriz estaba cerrada ¿y por qué se le cerró? porque en el mundo decían que ella tenía que casarse con ella tenía que casarse con con Esav y cuando ella supo eso lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y el llanto y la tristeza en una mujer lo que producen es estérilidad y entonces por eso ya estaba estéril hay algunos que yo no entiendo cómo pueden estudiar claro, parece que hay un midrash que que Rehubén salió de la primera tipa de de la primera tipa de la primera gota que salió de de Yaacov eso tendría que ser que Yaacov no no tuvo niño no tuvo relaciones con con Lea en el momento de casarse eso es muy extraño muy extraño porque eso no se puede hacer pero hay una hay el el Baratulín Dicturín dice que Yaacov tenía miedo de que así como ella se metió con con él se había metido con alguien antes entonces a lo mejor no la quiso tocar puede ser pero no no es lo que para poder entender eso que dicen pero aquí lo que dicen es que vio a Yem que Lea era desamada y le abrió la matriz que no la quería pareciera ver que que esta era por la tristeza que tenía que porque el problema el problema no estaba en no estaba en Yaacov el problema estaba en en Lea porque si Yaacov no la tocaba esto significaba que el problema no era un problema de la matriz y la verdad es que muchos 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 farxim interpreten que si ella no podía tener hijos pareciera ser que también Rivka tenía un problema similar porque Rivka lloró mucho porque ella sabía por la bendición que le dio Labán que hablamos la semana pasada si no me equivoco que ella iba podía tener un hijo malo que fue Esaf digamos por Esaf lloró Rivka y lloró Lea ahora ¿por qué en el mundo decían que Lea tenía que casarse con Esaf? es una buena pregunta ¿de dónde se le ocurrió? dijeron la mayor con la mayor y la menor con la menor bueno es una es una es una una explicación pero puede miles de otras razones las cosas pasan por miles de razones si uno supiera que cada cosa el mundo está conectado con prácticamente con todo el mundo de alguna manera decir que una persona se case con la la grande con la grande y la chica con el chico eso es como decir que hay que buscar personas para casarse que sean que tengan mucho en común y eso es lo que se usa hoy en día en el mundo y eso es una para mirar las cosas en su forma realmente superficial porque bueno y el mundo que vivimos es superficial a ver si llegamos a explicar eso también no yo creo que eso voy a hablar en la petachada voy a hablar en Mosei Shabbat entonces fíjense ustedes un hombre y una mujer son dos son dos realidades son dos categorías distintas que hay en el mundo cada una con lo suyo entonces para juntar dos cosas yo no necesito que las dos cosas sean iguales sino yo agarro yo agarro un un enchufe que se pone para meter eso que se enchufa se enchufa en los hoyitos de la corriente eso es una forma de unir dos cosas las cosas se unen no porque son iguales sino porque cada uno tiene algo distinto que permite al otro pegarse con él entonces uno realmente lo que tiene que buscar cuando busca una mujer es una mujer que sea que sea distinta que le dé a él lo que él no tiene y que él le dé lo que ella no tiene de hecho cuando Hashem le hizo a Java le hizo la mujer a Adam dijo es el que negdo que negdo significa en su contra en el frente de él distinta que negdo es completamente distinto le hizo alguien que fuera distinta a él para que le sirviera para que lo ayudara en su trabajo espiritual eso es lo que hizo lo que lo que hizo Hashem Hashem hizo algo el hombre y la mujer dos categorías distintas entonces por eso la gente decía la gente decía que eran no eran no eran matimot en cambio si uno profundiza un poco digamos Jacob si era matima a Leá y de hecho en la práctica así se dio con ella tuvo seis hijos con las otras tres tuvo dos cada una digamos la mayor por lo menos la mitad de la construcción del edificio donde Hashem se posee en el mundo que es el pueblo judío o más bien de hecho el pueblo de Israel Leá era era interior en cambio Rahel era exterior ahora eso también podemos ver que es algo que no son parecidos pero en la mujer ser interior ¿qué significa ser interior? la mujer antiguamente las mujeres salían de la casa una vez al mes porque un hombre tiene el deber de sacar una vez al mes a la mujer de la calle bien tapaditas por supuesto pero hemos hablado de eso ya es el momento ahora pero eso es una mujer que sirve para criar de sus hijos y para estar encima de sus hijos y mantener la casa para que el marido para que el marido pueda estar sentado estudiando eso no hay más grande entonces en ese sentido Leá era sí matrimad para Yaacov y como dijimos tuvo seis hijos con ella ahora lo que nos interesa saber es una pregunta muy interesante es ¿por qué nuestras madres eran las matriarcas eran estériles? la razón que dicen que es cierta no digo que no es cierta pero como dijimos antes no solo hay 70 versiones no solo hay 7 hay hay chishim ribo sino que hay hay chishim ribo 600 mil interpretaciones por cada por cada 70 en cada una digamos enormes interpretaciones que se le puede dar a la Torah que son de hecho cada persona cuando estuvo cada uno de los 60 mil de los 600 mil que estuvieron ahí mirando la revelación de Hashem en el Sinai cada uno de ellos vio de su lado digamos uno vio de un lado otro de otro y cada lado cuando uno mira por ejemplo uno mira una persona lo ve distinto nosotros tenemos absolutamente una capacidad de comprensión parcial nunca podemos llegar a la totalidad eso nunca nadie lo vaya a pensar y por eso la gente se equivoca la gente cree que ellos ven todo no existe ninguna persona que pueda ver todo eso si Dios quiere es parte de lo que voy a hablar en Bonsai Shabbat de Shabbat Hashem ahora el ella Rahel perdón entonces cada una de ellas la razón que dijeron de que por qué eran estériles porque así ellas iban a llorar y si iban a llorar Hashem le gusta no es que le guste Hashem recibe el llanto de una mujer con agrado en el sentido de que no en el sentido de que está agrada porque está llorando no por agrado de que de que se le abre la benevolencia eso genera benevolencia pero si fuera así hay un problema porque Lea lloraba de antes lo que más lo que yo he estudiado sobre esto es que hay algo muy interesante cada uno de los doce tribus que nació y de los nuestros más antiguos los padres más antiguos de Yaacov incluso Abraham Sara Rizke y Lea fueron todos milagros Abraham vino Abraham vino el padre sabía que iba a venir Abraham Hashem le avisó bueno tiene sus caminos para avisarle él lo vio en la estrella y él no quería que tenía hijos entonces nunca estuvo con su mujer cuando ella podía tener hijos por el contrario cuando estaba la más grande la impureza ahí estaba con su mujer para no tener hijos y ahí en ese ahí en la más grande la impureza nació Abraham y algún día vamos a hablar de qué significa eso el Mesías viene de la oscuridad eso va a dar un adelanto entonces Sara no tenía útero así de simple no tenía útero Sara Sara era una navidad más grande que Abraham porque la Nechamah de Sara era la parte masculina de lo femenino y él no podía tener hijos digamos el nacimiento de Isaac fue un milagro enorme y Isaac no podía tener hijos eso lo explicamos la semana pasada los hijos de los hijos de el hijo de Isaac los dos hijos de Isaac nacieron simplemente por una razón por la cara de Isaac que se le cambió el alma por eso ya hablamos la semana pasada si no me equivoco ahora Rivka también era estéril hasta los 40 años se casó a los 3 años hasta los 40 años no quedó embarazada pero ella porque ella lloraba 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 y pedía que no tuviera Esaf y Isaac vino lloró pidió y se le dio se le dio Yaacov pero Esaf nació y ahora vemos que las la 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 como se llama las la Rahel y Lea y Lea y Lea de Rahel y Anestel también en el cierto sentido Lea en un sentido distinto que Rahel y Yaacov era Ish Halak eso Halak significa no tenía pelos ¿qué significa no tenía pelos? significa que los hombres la parte masculina produce pelos en los hombres el pelo en el cuerpo él no tenía pelo era Halak era Lampiño como decimos en español eso es una es una ser Lampiño es una prueba de que no pueden tener hijos y tuvo 12 hijos por milagro ¿y por qué todo eso? eso es por una razón la razón de eso es porque todo el pueblo de Israel es un milagro es antinatural de hecho yo mismo la razón que me hizo el poder en Techuvá fue que me di cuenta que era imposible imposible en este mundo que después de dos mil años después de dos mil años de persecución y de matanza generación tras generación un pueblo chiquitito que estaba repartido entre todo el mundo podía existir eso tenía probabilidad eso tenía probabilidad cero cuando me di cuenta de eso yo ya dije no eso no es imposible hay que cumplir hay que cumplir con las mismas no hay otra opción cuando uno entiende que todo esto es un enorme milagro entonces uno iba a saber cuál es el objetivo que uno vio en la vida pero eso es muy importante pero nosotros ¿qué hacemos? nosotros nos alejamos del milagro ustedes pueden saber que hay gran parte de nuestros hermanos ellos creen que somos un pueblo más eso no es verdad hay 70 pueblos de hecho cada llegaron a Egipto 70 yudim uno por cada pueblo porque nosotros somos una generalidad de los pueblos no somos un pueblo normal la tierra que se nos dio que Hashem la tenía para él nos dio a nosotros porque el ministro que maneja espiritualmente Israel es Hashem mismo en cambio en cambio el resto de los pueblos ellos tienen tienen otro cada uno su propio su propio SAD su propio ministro de hecho el ministro de SAD es el ángel de la muerte así te creó la guimada y es el que se peleó con Yaacov el y la pregunta es ¿por qué nosotros ¿por qué nosotros nos comportamos de esa manera? de hecho se lo mandó la Galut por eso porque pecamos porque nos salimos de Hashem pero si nosotros entendiéramos que nosotros somos completamente fuera de la naturaleza viviríamos de otra manera yo conozco yo conozco yo conozco mucha gente yo le nombré le dimos yo he escrito hablé en español hace poco sobre mi rabino Según Libraja que era una persona que era completamente sobrenatural todo lo que él le pasaba era sobrenatural una persona mientras más adentro la Torah está menos cerca de la naturaleza está la naturaleza no es algo que pueda limitar un yudi de hecho Abraham Avinu la gran pelea de Abraham Avinu con Nimrod que de acuerdo a mi humilde opinión Nimrod era mil veces peor que Parón el señor mandaba a todo el mundo el señor tenía un gobierno mundial ese señor le dijo ah si tú crees que no hay milagro que hay milagro en este mundo porque el que cree en naturaleza el que va a la universidad y le crea a la universidad todo lo que le dicen el señor cree que no hay milagro porque en la universidad enseñan eso no hay ningún evento que pueda ser milagroso y le dijo Abraham Avinu le contestó sí yo creo que hay milagro y eso es nuestro y eso se revela la presencia de Dios entonces ya muy bien métete al horno y lo metió al horno y no se quemó y el sobrino de Abraham dijo sí yo también me meto después voy a ver cómo le va a Abraham le dio que le fue bien se metió ahí y se quemó vivo digamos Abraham Avinu dio una prueba de que somos milagrosos desde el comienzo de su camino en la búsqueda de Hashem y el camino de la búsqueda de Hashem no termina no termina ahí la búsqueda de Hashem no termina no va a terminar hasta que Hashem se revele con la venida del Mashiach porque Hashem no está presente pero tenemos opciones de verlo eso es lo que llamamos la semana pasada en la noche en la luz de la oscuridad que dijimos ahí que hay que hay opción de ver la luz pero la luz la uno la ve cuando uno se comporta como se debe comportar con la luz la presencia de Hashem está está en los milagros que no parecen milagros como el milagro de Purim que lo más que pesada cuando llegue a Purim vamos a poder entenderlo más y ahora el milagro de Hanukkah es otro milagro enorme enorme un milagro enorme que nos ha acompañado los últimos dos mil años ahora el gran problema empezó en Grecia con la con la con la con la como se llama cuando fuimos conquistados aquí en la tierra de Israel por los griegos en ese tiempo la gran parte de los yudim creía que estaba estaba al lado de los griegos y que había que comportarse como los griegos y los griegos lograron lo que querían y los griegos son la base de la cultura moderna digamos ¿cuántos yudim hay en el mundo que creen que hay evolución? millones ah pero si la evolución tiene probabilidad cero bueno no importa porque no se lo preguntan son dogmas que le enseñó la ciencia ¿cuántos yudim están dispuestos a creer todo lo que dice la ciencia? ¿cuántos yudim están dispuestos a creer que hay extraterrestres? y no solamente que están los extraterrestres que están en la ¿cómo se llama? que están trabajando con el gobierno americano con el gobierno ruso con cualquier otra cosa cuando hay ministros de estado de países que han salido hablando que ellos lo han visto ¿pero por qué? ¿por qué no los traen uno? ¿uno? ¿qué cuesta uno? uno solo son todos cuentos que nos cuentan y nos dirigen nos cambian la narrativa y nos llevan sobre esa narrativa que ellos quieren llevarnos con la cual nos quieren dominar aquí no hay alguien quiere decir que hay fantasmas si hay fantasmas alguien quiere decir que hay diablos diablos hay sedim que hay gente mala hay hay gente muy mala muy mala hay gente mala que manda al mundo claro hay gente mala que manda al mundo es cierto pero el problema nuestro no es que haya porque el mundo es así exacto existe en el mundo el problema nuestro es que nosotros aceptamos lo que ellos dicen si nos tomamos como una realidad digamos hubo una corona hubo o no hubo no importa pero hubo de alguna manera por lo menos así lo dice la la como se llama la lo que dicen en la radio lo que lo que lo que nos están contando porque nosotros no lo vemos nosotros no vemos nada la narrativa y la pregunta fue bueno pero si nosotros somos sobrenaturales y nosotros no pertenecemos a la naturaleza somos sobrenaturales en un sentido completo ¿por qué razón nos pegó a nosotros también? y la verdad que una buena pregunta una gran pregunta ¿por qué nos pegó? por lo menos la narrativa porque si la narrativa la narrativa ellos lograron crear algo lo que crearon no me importa a mí pero crearon la narrativa hasta existe si pasó todo lo que dicen no es el problema que no es mi problema en este momento ni tampoco me importa demasiado ¿pero por qué nos pegó? nos pegó por una razón porque nosotros creemos más en el mundo natural que en el mundo que Hashem nos dio el mundo maravilloso que es la Torah una persona le duele un dedo primero va al doctor lo primero que hace era al doctor ahí se le mete algún veneno que le quita el dolor del dedo cuando lo que debería ser lo primero debería ser rezar pero hace al lado la pedirle sal pedirle a Hashem que lo sane como dice la Gemara en Brajot buscar buscar qué ha hecho la única cosa que produce los pecados la única cosa que produce los dolores y las enfermedades son los pecados hay miles de personas que se han sanado de esta enfermedad que existe tan grave que la gente que ninguno tengamos y que las las matan con con quimioterapia hay miles que no creen en eso y tienen pruebas que una persona se puede salvar solo de eso solo comiendo sano por ejemplo sacándose los problemas de encima la persona con problemas de encima lo único que hace es echarse a perder la vida los problemas no son de nosotros los problemas son de Hashem si a mí Hashem me mandó algo Bar Minan que no nunca pase es porque yo hice algo y me quedaron una enseñanza y bueno y si esa cosa no termina como yo quiero bueno eso es lo que Dios quiso yo creo que que era lo que Dios quiso yo lo que estoy haciendo en la vida es lo mejor que puedo ah si me pasa algo es porque no estoy haciendo lo mejor que puedo entonces tengo que revisarme a mí mismo muchas veces nosotros tenemos conceptos erróneos y por qué no tenemos conceptos erróneos porque no hemos preguntado aquí el camino es preguntar el camino es acercarnos a alguien que nos enseñe y que nos diga cada cosa debemos preguntar debemos tener a alguien a quien preguntarle y cada cosa preguntar cada cosa nueva no tomar decisiones propias porque nosotros nuestro instinto al mal nos manda y él quiere matarnos el objetivo es matarnos y nos pinta la cosa de otro color de un color que no es porque nosotros somos sobrenaturales nosotros vivimos en otro mundo el 10 de la rada no vive en otro mundo el 10 de la rada es parte del ángel de la muerte este señor nos quiere matar bueno y está muy bien vestido y muy bien arreglado entonces tenemos aquí no hay en este mundo no hay nadie nadie en el mundo que puede ser perfecto que significa ser perfecto es que uno se deja llevar por su instinto y ese instinto muchas veces es muy terco y nos manda a hacer cosas que no debemos hacer después nos arrepentimos después nos viene lo que no queremos que nos venga porque no creemos suficiente en Hashem sobre todo en este mundo oscuro tremendamente oscuro que estamos viviendo en esta oscuridad espantosa lo único lo único que nos puede dar luz son la misvot y el estudio de la Torah que se nos bendiga a todos que tengamos todo Shabbat Shalom que haya mucha barajá mucha bendición y que Besat Hashem pronto veamos la luz del Mesías Amén